Objetos y cosas negativas. Son supersticiones que han ido pasando de siglo en siglo y han perdurado de generación en generación, aunque para muchas de ellas existen variaciones en función del país. Viernes 13. Algunos números que traen mala suerte. Sin embargo, hay algunas cosas que, independientemente de dónde vivas, se cree que atraen la mala suerte y la negatividad. ¿Sabes cuáles son? Muchas veces se ponen en la casa amuletos y otros objetos para atraer buena suerte, la prosperidad, el amor o el dinero. Lo que no se tiene en cuenta es que a veces conviven con elementos considerados negativos o capaces de atraer la mala energía. Algunos objetos que, según se dice, interfieren con el equilibrio energético del hogar. Las tijeras. Dejar las tijeras abiertas atraen las desgracias y mala suerte al hogar. Siempre hay que cuidarse de dejarlas cuidadosamente cerradas. Ropa vieja. Es muy importante evitar la acumulación de ropa vieja que ya no usamos. Son un obstáculo que no dejan renovar la energía del hogar. Para evitar la mala suerte en el amor jamás hay que usar ropa interior rota o cocida. Si la ropa está en mal estado, es mejor botarla porque atraen malas energías y mala suerte. Los espejos. Seguramente habrás escuchado alguna vez que romper un espejo puede traerte 7 años de mala suerte. Esto se debe a que a través de los años, los espejos rotos o deteriorados han sido uno de los elementos más estrechamente ligados a la mala suerte. Sin embargo, la manipulación y atracción de energía que puede realizar un espejo en tu hogar dependerá también del lugar en concreto en el que esté ubicado. No se recomienda, por ejemplo, tener espejos delante de la cama, mientras que muchas personas aseguran que los espejos situados en la entrada de una vivienda son capaces de atrapar las malas energías de aquellos que entran en el hogar. Si se te rompe en espejo, lo mejor es echarle agua encima, luego recoger los restos de espejos rotos y botarlos a la basura. Objetos decorativos. Los objetos para decorar el hogar, que son de color negro, suelen considerarse muy negativos para una casa y las personas que viven en ella. Esto incluye puertas y muebles, entre muchos otros. Por otro lado, también se dice que muchos objetos antiguos atraen la mala suerte, ya que desconocemos de dónde vienen y cuál es su historia. Ten en cuenta si estos están en mal estado, ya es momento de botarlos y cazarlos urgente de caza. Animales disecados. Tener en casa partes de animales muertos, como pieles, caparazones, cuernos, astas, marfiles, caracoles, patas o especies embalsamadas o taxidermizadas, son sinónimo de mala suerte. La creencia tiene que ver con las energías estancadas, interrumpidas con la muerte que está presente en el lugar. Lo mejor que puedes hacer es sacarlos de la casa. Vajilla rota. En la casa, hay que evitar acumular platos, vasos o cualquier tipo de vajilla rota o cachada. Son una fuente de atracción de negatividad, tristeza y melancolía. Los utensilios deben estar en buen estado, sin manchas, roturas o fisuras. Si hay alguno roto, es mejor desecharlo. Plantas secas. En tu casa debe haber vida, para que las cosas fluyan naturalmente. Sin embargo, las plantas o flores secas solo la estancan y representan la muerte, y es esto lo que puede estar generando mala racha en tu hogar. Debes arrojarlas de inmediato y reemplazarlas por unas nuevas para que haya abundancia de energías positivas. Fotografías olvidadas. Al igual que como sucede con las antigüedades en mal estado, las fotografías también tienen un significado emocional, pues es donde han quedado registradas numerosas experiencias especiales, seres queridos o lugares inolvidables. De hecho, son muy positivas en el hogar. Siempre y cuando se vean bien, estén organizadas y enmarcadas en buen estado. No obstante, cuando las dejas en un rincón o un cajón arrumadas, el efecto es completamente contrario y concentran una preocupante carga de energías negativas. Las antigüedades. Seguramente te sorprenderás al saber esto, pues muchas personas suelen utilizar las antigüedades como parte de la decoración del hogar, o guardan cosas de tiempo atrás porque tienes algún significado emocional. Pero no te preocupes, aunque lo ideal es que no conserves estos artículos en casa, si quieres dejarlos no hay ningún problema, siempre y cuando los mantengas muy bien cuidados y libres de polvo y suciedad. Comparte este video para que esta valiosa información de los objetos y cosas negativas llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego mis queridos amigos y amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!